Antes de comenzar quería comentar rápidamente que si, está ocurriendo Tenemos de vuelta el si me haces reír te doy un pase de batalla Las reglas son bastante sencillas, buscan un video gracioso, divertido, que no dure como máximo 30-40 segundos En serio como máximo eso, y me lo envían a Twitter con el hashtag TyphoonRie El video tiene que ser exclusivamente de Youtube, no puede ser de otra plataforma Y vamos a reaccionar a todos los videos que me hayan enviado hoy mismo en vivo en el canal de Twitch Está el canal en la descripción El directo será a las 4 de la tarde hora Colombia, estaré dejando los horarios de los países aquí en pantalla Por cierto, no se sientan raros si en este video vuelvo a explicar el como funciona el nuevo formato de reviews que vamos a hacer Es que este video tenía pensado subirlo antes de la Swarface Pero como la Swarface salió antes de lo que lo esperaba, pues tuve que subir primero ese arma ya que es la novedad Así que bueno, solo es en este video que ocurre otra vez las explicaciones Hoy estrenamos nuevo formato de review de armas Y que mejor que con la RPD Un arma que me estuvieron solicitando por los comentarios después de haber pedido que escogieran cual fuera la siguiente Y la verdad es que es una metralora ligera que no es que sea la mejor Pero vamos a testear a ver que tal Bueno la RPD no es que se haya caracterizado últimamente por ser la metralora ligera que mejor funcionamiento esté ofreciendo Pero si fue la más seleccionada en el video anterior para que trajeramos una clase en este nuevo formato de reviews que vamos a hacer Vamos a intentar de exprimir el máximo potencial que nos pueda ofrecer la RPD tanto para partidas multijugador como para Battle Royale Comencemos con las partidas de multijugador y el primer accesorio que le vamos a poner a la RPD va a ser sin lugar a dudas un Singulata La RPD es un arma que apunta lentísimo sin ninguna duda y la verdad es que el Singulata a pesar de que no es que lo mejore al 100% ese tiempo de apuntado Si que se lo mejora de manera notable Como el Singulata nos perjudica el recoil de este arma vamos a complementarlo ahora con una empuñadura frontal rápida Este accesorio es curioso porque es de los pocos que nos controlan el recoil y nos mejoran el tiempo de apuntado así que vamos a ponérselo Tercer accesorio vamos a ir por uno de los indiscutibles que no perjudican prácticamente nada a este arma que es el láser táctico OWC La RPD es un arma que recarga lentísimo me parece bastante pésimo e incluso siendo para ametralladoras ligeras Porque recárgame una RPD al lado de una Holger y bueno te cuento Entonces para compensar la RPD vamos a ponerle una prestidigitación Y el último accesorio que para mi es bastante clave vamos a ponerle un adhesivo de empuñadura granulado Como la cadencia de este arma es bastante pobre y eso si le sumamos que el Singulata le daño bastante la dispersión de balas El granulado para mi es una de las mejores por no decir la mejor opción Y así estaría lista la clase de la RPD para multijugador Ventajas que voy a usar en este caso vamos a ponernos en primer lugar un peso ligero para mayor movilidad Según no lo tenía bastante en duda pero creo que me decanté al final por lo que es un lleno de energía o un amplificado Aunque quisiera resaltar que una dureza no es una mala opción a escoger Y por último vamonos a poner un silencio mortal La actitud de operador que nos vamos a poner en esta ocasión va a ser un purificador porque simplemente me apetecía usarlo Y ahora si vamos a testear este arma en ranked Vale ya estoy con el otro micro y en mi posición normal de jugar así que vamos a reventarlo Ok me acaba de escribir un suscriptorio en el chat Le mando un fuerte abrazo Buenísima Cuidado pueden venir por aquí Madre mía menos mal estaba tocado este Pero bueno tenemos UAV Vale nos cargamos a este con el trophy Este que estaba fastidiando Ahí está perfecto Puro lo que me ha salvado Rápido capturemos B Tiene este cochino pesado con la termita Un momento no viene Tenemos el UAV Lo lanzamos por detrás Vale Uy 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 pues ni tan mal eh Ni tan mal el arma Pero aunque sé que estoy en racha de nuque pues tampoco voy a ir a por ella Cambia esto, cambia esto, cambia esto Vale buenísima Adiós Eliminamos a este Cuidado con el perro compi Vale buenísima Tenemos UAV Vamos a poner este trophy por aquí Vamos a capturar la bandera de B Ya Buenísima Adiós Verificador Uy la que te ha salvado colega Pero bueno finalizamos la partida 150 puntos A pesar de que con la RPD reventamos muchísimo el equipo enemigo y casi nos sacamos una nuclear Sigo opinando personalmente de que la RPD no es una de las mejores armas y de lejos está a ser una de las mejores para utilizar en ranked Y es que comparándola con otros de su mismo calibre más o menos la Holger sin duda se llevaría un protagonismo mucho más elevado La verdad es que tiene buenos time to kill si es un arma que te permite matar rápido a los enemigos sin necesidad de aumentarle el alcance de daño Pero por lo general tiene muchas más pegas que hacen que no la escoja por encima de una Holger Para la clase que va dirigida a Battle Royale de la RPD vamos a seguir manteniendo el láser táctico OWC Ahora lo que le vamos a poner es un cañón ampliado OWC ya que en Battle Royale las distancias lejanas son bastante protagonistas y más que todo en Blackout Procedemos a ponerle también una culata combat YKM para mejorar el tiempo de apuntado No les recomiendo ponerle un sin culata porque el retroceso que perjudica el sin culata la va a ser muy poco controlable para Battle Royale Tercer accesorio que le vamos a poner va a ser un silenciador monolítico para evitar que los enemigos no se escuchen Y por último vamos a ponerle por lo menos por mi parte una mira de punto rojo ya que me hace más sencillo el apuntar en partidas de Battle Royale Recordemos que en Battle Royale cuando estás en medio de una partida aparecen ciertas ventajas para ponerle al arma que si una te da un mayor alcance de daño Otra que te da mejor recoil Estas son las ventajas que tenemos que priorizar para ponerle a esta clase de la RPD En primer lugar vamos a ponerle un tiro de precisión La dispersión de balas me parece bastante importante para Battle Royale Segundo este incluso me parece hasta más clave que el anterior que es la mira rápida Y de la mano con la mira rápida la tercera ventaja que le vamos a poner a la RPD sin duda va a ser el cargador ampliado Ahora aclarando todo esto vamos a Battle Royale Vale nos unimos en el mapa en Blackout Perdón Blackout es que me equivoqué las palabras Vale, vale, vale aquí está el drop aéreo este Y agarramos la querida RPD todavía me falta una ventaja que ponerle ¿Muchos pasos? Vale un bolsito no pasa nada Perfecto eliminamos a estos dos Buenísima Vale vale este es el accesorio que nos faltaba Vamos a quitar este y le vamos a poner este y ya estamos completos Perfecto de momento no viene más nadie El punto está bastante, bastante cerrado Cuidado que hay otro con el escudo ahí Y no me fío ¿Por detrás? ¿Muchos pasos? Vale aquí estabas Cuidado, cuidado, cuidado con el coche Salta Bueno tampoco quería caer aquí como tal Vamos a buscar otra zona Yo creo que no se puede subir por aquí Pero 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 entonces como subo Me está diciendo que me va a quedar aquí atrapado hasta el final Oh esto si no me gusta eh Esto si que realmente no me ha gustado Estamos más que F No puede ser que no vayamos a ganar por esta tontería Bueno por si acaso mira por si acaso el otro se está comiendo también la zona Tengo mis últimas esperanzas Pero parece que no Adiós Madre mía es que no se puede tener más mala suerte Bacho Así que nada chicos de verdad espero que les haya gustado mucho este video Déjenme en los comentarios que opinan de este nuevo formato de reviews Yo por todo lo demás les mando un fuerte abrazo Los quiero mucho Y los dejo con los mejores comentarios del video anterior El Enhar Como que la Chico y la MW11 no están por encima del meta Y aquí Yule le responde Mientras intentas matar a alguien con la MW11 El ya se graduó y tiene un trabajo en el senado Carlos Camacho La M13 ahora con el bufeo que recibió Al igual que la KN44 Ahora va mucho mejor Y creo que la M13 ahora puede ser meta Me la he conseguido bastante en ranked Y va fenomenal Pues si habría que probarla recientemente a ver Cual ha sido el rendimiento que tiene después del bufeo Es que yo tuve la mala suerte que justamente la bufearon el día que saqué ese video Element X Raider HS0405 no está en ok Si No sabes la alegría que me da ver una de mis armas favoritas no ser mala Y es que si A mi la HS0405 me gustó bastante su funcionamiento Me pareció un arma bastante buena Y por supuesto que la iba a poner en bastante buena y no en un ok ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias.